Y sale Plaza antes del arco, le va a pegar Joaquín Silva, iban a salir jugando, abriendo a los centrales, pero le pega frontal largo a campo ante el defensor Sporting, saltando a Yala, yendo arriba con Bozeli, ambos agresivos, con la cabeza ahora, y Bocayeros para Pérez, Pérez toca a la derecha, no pasó al ataque Barrandegui, jugaban de memoria, y de memoria estaba Balboa, donde debía estar, y corre Roque, busca darle uno contra uno frente a Barrandegui, que le amaga a marcarlo, viene Balboa, se frena, pisa la pelota, lo marca intensamente el capitán Calleros, vino para atrás a Freitas, ya se repliega a Plaza Colonia, ahí está Gonzalo Freitas, Tocando por bajo a la izquierda para el ojito, Rodríguez, mira para el área, puede poner el centro, pelota para Balboa, ¡Gol! Ferrari, ¡Gol! De la viola, de defensor Sporting, Ferrari, de nueve, ahí había que estar, centro del ojito, Rodríguez desde la zurda, Balboa que no, Ferrari sí, y que sí, que no la pelota, y que entraba o no, Balboa y adentro, y gana el defensor Sporting, capaz que no era el momento mejor, pero uno, defensor, nada a Plaza. Trece a cero. Si no lo sentís, no lo entendés. Y como dice Santi, no era el mejor momento, defensor acumulaba quince minutos sin haber generado una situación de gol, la última había sido justamente una situación de abaldo. Y en esta pelota, donde Plaza amontonaba gente en el fondo, donde le cerraba los espacios a defensor, donde Méndez brindaba indicaciones para tratar de encontrar la llave que abriera el cerrojo, ahí aparece Nico Rodríguez, levantando un centro bien Balboa, generando el espacio, y ahí Ferrari, tocando la pelota para ponerla lejos del alcance del golero de Plaza. Y como que se demoró el grito de gol, porque con el palo generó un suspenso bárbaro el gol de Ferrari, que llegó hace un ratito, el festejo de Marcelo Méndez, bastante mesurado, la preocupación de la línea de cuatro defensores Sporting, que se juntaron allí a charlar en la mitad de la cancha, corregir el aliento de Rocky Balboa, el abrazo apretado con el juvenil Ferrari, lo gritaron todos los hinchas de la viola. Y la apertura se juega en Supermatch, gana Nacional 1.57, empate 3.30, gana River 4.70, jugabos también este partido en vivo en la webball app de Supermatch, confía en tu instinto. Larga pelota de Nicolás Rodríguez para que corra Balboa al espacio por la izquierda, uno contra uno frente a Barrandegui, pisó el área, mire Balboa, levanta al centro, gol, Ferrari, gol, el defensor Sporting, misma fórmula, arrancó Rodríguez, casi Balboa, y al final Ferrari defensor, dos defensores, su gente se levanta, los niños corren, nada a plaza, cero. Trece a cero. Si no lo sentís, no lo entendés. Otra vez la misma fórmula para llegar al gol de Defensor Sporting. El desborde por la izquierda de Balboa, en el primero fue Nico Rodríguez, y en este Balboa, que genera justamente el espacio, tira el centro al área, el arquero mal colocado, y Ferrari no tuvo más que empujarla, para decretar el segundo defensor, que ahora sí, gana con comodidad, y comienza otro partido, porque Plaza va a tener que salir, y Defensor va a encontrar facilidades. Y el abrazo, ¿no?, que se pegaron entre Ferrari y también Adrián Balboa, con un hermano mayor y un hermano menor, la locura en los niños acá en la tribuna, algunos que se treparon, otros que se abrazaban, corrían de lado a lado, la tranquilidad en el técnico violeta, Defensor Sporting, Marcelo Méndez, la bronca, la preocupación del Nico Virinieri, por el lado pata blanca. Defensor Sporting 2, Plaza Colonia 0, dos goles de Ferrari, va atacando por la derecha, Rodrigo Pérez, va al equipo violeta, tocan para atrás, vinieron a Pintado, Pintado va por el carril interior derecho, tocando para adelante, combinando, tocando, bien Defensor, bien Abaldo, abierto contra la derecha, lo va a encarar a Greysen, que lo amaga marcándolo, y también amaga, a pasar Abaldo, toca para atrás apoyándose en Valiente, Valiente para Abaldo, Abaldo hacia atrás, controla para adentro, Pintado, gira Pintado, salió trabada, lo tiene Pintado, la sacaron y gol, y gol, y gol, y gol, y gol, y gol. Gol, gol, de Defensor Sporting, golazo, de Pintado, de Juan de Dios, se metió en el área por la derecha, estaba rodeado, lindo, lo habilitaron, y cuando quedó frente al arquero Silva, la pinchó, cuchareada, y estaba en la línea, y todos gritaban gol, pero apareció uno de plaza para sacarla, y cuando fue a sacarla, la revoleó contra las redes, Gana Defensor Sporting, gana bien, gana 3 a 0, del lateral para arriba, Juan de Dios, Pintado, 13 a 0. Si no lo sentís, no lo entendés. Bueno, sin duda es el mejor gol de la noche, por la acción colectiva, elaborada por el sector derecho, donde Defensor en la parte complementaria ha encontrado las mayores facilidades, con Abaldo protagonista, esta vez fue más centralizada la acción, tiró la pared, justamente el futbolista Pintado, y llegó a la definición, la gente se paró antes, la gente se paró antes, porque visualizó justamente a la definición, una pinturita de Pintado. Se gritó antes, el primer gol de Juan de Dios Pintado, que es el primero que convierte aquí con Defensor Sporting, los aplausos para él, el reconocimiento de los hinchas, se realizan cambios en el equipo de Plaza Colonia, con la veinte, ingresa Ezequiel Redín, se retira el número veintinueve, Nicolás Ayala. El otro que se vino a la cancha es el veintitrés, Franco Gaimari, el otro que se va es el número veintiuno, Ramiro Quintana, que recordamos que ingresó en la primera parte, y ahora se retira. Así que, la gran juega Ramón Carrasco. Sale por la izquierda ahora Defensor, corriendo la cancha, atención con esto, porque pica el espacio, Balboa se la tira a Baldo, viene Balboa, Balboa, y antes, Greysen, Bárbaro, ya era gol de Defensor, ya estaba el gol de Balboa, lo pasó al arquero, y el lateral zurdo Greysen cortó justito, podía hacerlo pasar de largo, haciendo nada más de repente, pero la tocó, y la sacó casi que en la línea, barriendo el lateral izquierdo de Plaza. Sí, me estaba diciendo justamente eso de Nico Shechagiano, le faltó un enganche, se enganchaba de la zurda para adentro, Greysen sigue de largo, destacar el esfuerzo del sagrado, lateral de Plaza, en realidad, para llegar, para no darse por encima. Viene Defensor, viene Defensor, gol de Defensor, gol de Defensor. Gol! De Defensor Sporting, Barcia, Leandro Barcia, yo no sé si no es la primera o la segunda o la tercera que toca, acaba de entrar Barcia el floridense, y toca el costado, toda la luchó Balboa, juego sucio para que el impita le quedara el 22, Barcia, Leandro Barcia dice que 4, Defensor, y un caidísimo Plaza 0. 13 a 0. Si no lo sentís, no lo entendés. Y todo fue tan rápido que mientras comentábamos la incidencia anterior, donde a Balboa le quedó un enganche para despejar el camino y quedar con el arco de frente, la pelota la volvió a luchar Balboa, la volvió a pelear Balboa, y el rebote le quedó justamente servido a Barcia, que no tuvo más que definir para decretar el cuarto defensor. Por cómoda victoria, Beleta, reitero, se perfila ahora sí para pelear el campeonato. Y el primero, Leandro Barcia, con la camiseta de Defensor Sporting, llegó, se lesionó, y se recuperó, y mire el gol con el que llegó, los aplausos de los hinches Defensor Sporting, fue para el que las peleó todas, para Rocky Adrián Balboa.